¿Qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es un tumor ocular, es un cáncer ocular del niño pequeño. Habitualmente ocurre en uno o a veces puede ocurrir en ambos ojos a la vez, o primero en uno y después en otro. Y afecta, como te decía, a chicos que tienen en general menos de tres años. Por suerte es un tumor que tiene una muy alta tasa de curación en nuestro medio, se ha llegado a tener casi 98% de curación. Y nuestros objetivos actualmente es ya no solo tratar de curar a los chicos, sino además que preserven la vista y puedan tener menos grado de discapacidad en el futuro. Los avances fueron en dos puntos. En primer lugar, para intentar salvar más ojos, hemos, junto con un grupo de Nueva York, que fueron los que descubrieron, los que describieron la técnica, nosotros estudiamos la parte farmacológica de una nueva forma de tratar a los chicos con retinoblastoma, que es inyectar a través de la arteria que irriga el ojo, la quimioterapia, en vez de darlo por la vena. La segunda área donde nosotros estamos contribuyendo es intentar mejorar la cura de los chicos a los cuales el retinoblastoma ya se les ha diseminado. Nuestro grupo hizo un descubrimiento original, que descubrimos un biomarcador, que permite saber cuando la enfermedad se está empezando a diseminar y todavía hay tiempo de poder rescatar a los chicos. Estamos avanzando fuertemente en intentar curar a ese 2 y pico por ciento que todavía no logramos curar, pero que si uno lo compara a nivel mundial, eso implica a muchos chicos. Los síntomas son bastante sutiles, porque uno tiende a pensar en el cáncer y tiende a pensar en alguien que pierde peso, que está empeorado, que tiene un deterioro de su salud muy significativo. En este caso, como el tumor aparece solamente en el ojo, el niño está sano, es un chico que crece perfectamente bien, como son bebitos, si causa algún grado de alteración visual, eso es bastante difícil de percibir. Entonces, lo que se suele encontrar en estos chicos es que los padres te refieren que tiene como una lucecita blanca en la pupila, ¿vieron dónde está el fondo de ojo? Donde normalmente se tiene que ver negro, los papás refieren que se ve blanco. Es algo bastante infrecuente, es considerado una enfermedad rara. En Argentina se encuentran aproximadamente 40 a 45 casos por año. Cuando empezó el hospital, cuando se abrió el hospital a fines de los 80, la primera evaluación que hicimos en el año 95, creo que fue, aquí se curaba el 80% de los pacientes con retinoblastoma. Ahora, 25 años después, la tasa de curación está en el 98%. Nosotros, llegar al 100% es el objetivo, obviamente, a veces se puede cumplir, a veces no, pero de todos modos, queremos que nuestros hallazgos y el trabajo de mucha otra gente a nivel global va a lograr que se curen más chicos de este tumor. El objetivo es que, a escala global, podamos llegar a una tasa de sobrevida que sea igual para todos los países, porque es una enfermedad curable si se la detecta a tiempo y si se la trata adecuadamente.